ahora empecemos hola muy buenas a todos aquí ten una partidita más para youtube voy a estar en una partidita con ilao y contra or matchup que pues contra tanque que es uno de los tanques más peligrosos de enfrentar en early pero es bastante jugable buen provechito a todos los que veis el vídeo comiendo y sobre todo lo que siempre os digo últimamente más de la mitad de la gente no está suscrita gente por favor yo llega a los 20.000 quiero ganar dinero con youtube quiero poder decir que esto no es sólo un hobby dale a suscríbete dale a like quieres que mejore el contenido quieres que le pueda dedicar más tiempo más ganas más pasión suscríbete gente es la mejor parte vale llevo conqueror me apetecía y vamos a ver qué tal de momento me da mucho miedo los sobra en early te meten un tral y te quitan mitad de vida no me parece ni medio normal pero bueno llevo conqueror porque he visto que hay dos tanques bastante melee así que vamos a ver ya tío he subido tarde o la triven se llevó la kill no es worth it no es worth it madre mía que es estoy fallando bueno buenos trades de lord no nos queda claro cómo funciona su champion te hace y te mata lo bueno es que tenemos potis porque si no hubo aquí sacan kill debería sacar una kill bastante fácil perfecto kill pasilas maravillosa kill la cuchilla negra es fundamental en este match-up no le doy una e tío no doy una me cago en todo me toca irme a base no me puedo quedar esta vida así me puede venir el a mumu y matarme de hecho va a haber pelea abajo aquí me toca sí o sí gastar tp mirar cómo tengo la oleada batej jodida me saca fan el or es lo que os he dicho este match up en early es jodido por cierto drive enfedeado es prácticamente gg no sé qué ha pasado ahí bueno nosotros lo que siempre os digo vamos a traer una partidita de que veáis pues como se juegan estas partiditas que todos están perdiendo no no doy una e me va a subir la q go run 4 0 drive on corre con corre con corre con corre con que casi se va maldito hunter lo bueno es que al ir contra dos tanques pues sí o sí el conqueror le saco mucho provecho voy a vivir bajo la torreta del or no me lo puedo creer no me lo puedo creer a la lucky que acabo de tener aquí no me lo puedo creer bro no no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer go ff i don't want to play oh my god vamos a meterle reporte le metemos el mute automático a la he liado mucho tío la he liado muchísimo igualmente esta partida vamos a confiar en el silas eh porque madre mía tío que te tengo que meter full mute porque eres un llorón la he liado mucho encima yo joder que jodido vale vamos a intentar hacer cositas no 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 hay mucho más la fea no está en calma son nuestros deseos los que lo agitan ha quedé una pena que no puedo hacer mis cositas pero bueno yo voy a voy a vivir pusheando gente aquí una pena que no puedo hacer mis cositas pero bueno yo voy a voy a vivir pusheando gente no 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 y Me voy a ir a base No quiero forzar otra kill Él tiene la ventaja O sea, ahora mismo Él tiene las de ganar Ah, Jinx está trolleando Jinx es muy mala, eh Voy a hacer botas Voy a hacer esto Esto es curioso Porque le estaba echando la culpa A Lalistar Pero ella está aquí Contra un Draven 5-0 100% no tiene pinta Que sea culpa de Lalistar Este game Sino culpa de la de Carrie Pero bueno Pasa mucho, pasa mucho Yo, mi función es No dar más ventaja a esta partida Intentar acompañar El carreo de Silas A ver si puedo Yo creo que no voy a poder Draven me va a One-shotear Lo bueno Es que esta partida Es para ir full AD O sea, full armadura Lo malo Es que mete mucho más De lo que parece el Lord Y el Amumu Yendo Tanques y ya Creo que hasta que no tenga cuchilla Yo no voy a hacer mucho No, hasta que no tenga cuchilla Yo Al Lord Mucho No le hago Qué pena Bueno Me puseamos como me dé la gana Y ya está Y tengo un reset gratis Al fin y al cabo Me falta daño Va a intentar frisear Imagino No, no puede frisear ahí Ni nada No puede frisear Porque además Se ha hecho malla de espinas O sea que Vale Pues vamos directos para top Vamos directos para top Lo bueno es que la Jinx Aunque va como el culo Va a 4-5 O sea, ha llevado kills Eso está bastante decente Y la partida va súper bien Gente Estas partidas Ya os digo Intentad no tiltearos Con vuestro AD Carry Que evidentemente Evidentemente Tiene muñones por manos Intentad ver el lado positivo Ojito Que muchas veces Si vuestro equipo También va mal La partida está Prácticamente perdida Y esta partida Por ejemplo Yo no lo he hecho Del todo bien Mi desempeño No ha sido espectacular Pero imaginaos Que yo voy 5-0 Igualmente voy a perder O sea, si mi equipo No acompaña un mínimo Lo más probable es que pierda Bueno, ya sabéis en el canal Algunas veces Que he traído partidas Donde me hago un megacarro Pero no es lo normal O sea, YouTube Y todas esas plays No es lo normal Por cierto Se han cargado a Lord Por aquí Lo cual de puta madre Aquí me acabo de poner Muy por delante Vale Quiero ver Y mi E Donde A qué galaxia Exacta se ha ido What the fuck Mi E ¿Cuánto me falta? La cuchilla Ah, la tengo ya Perfecto Perfecto ¿Verdad? Un momento que este Or Farmea muy bien Y esquiva también muy bien Este Or juega Ya os digo De putísima madre Lo malo Juega Or Juega Or Y Or no puede carrear Gente Or no carrea Es lo malo para él Vale Me voy a tpear aquí Tengo esto Tengo esto Voy a meter presión Ya subo a 0-6-0 Ya subo promedio Yo es que aquí sigo Pues en mi salsa ¿No? Al fin y al cabo Sí Totalmente en mi salsa Qué pena A tomar por culo Grande Era cuestión de tiempo Que la liara Era cuestión de tiempo El Or es bastante bueno Pero claro Todos cometemos errores Yo cometí un error el Erly Ahora lo comete él Ni siquiera los Challengers No cometen errores Mmm De ahí me han matado Lo malo es que Me tengo que hacer armor Ahora gente O sea Las tabi tienen que caer Y fijaos que Me voy a hacer de segunda Es el permamento desgarrado Y de tercera Es un Randoing No quiere el Silas ir contra el Lord Yo creo que sería todo un acierto Que fuera contra el Lord Pero bueno Y no quiere No quiere Tampoco podemos hacer milagros Lo bueno es que podemos Limpiar waves Bastante fácil Con Jinx O sea que Eso Eso es muy malo Muy muy malo Muy malo He hecho corazón de acero Está demente Aquí puede salir bien Una pelea Ha muerto Que pena Tío Me ha faltado daño Me falta este ítem Gente Con este ítem Yo ya soy Dios Lo va a robar La vi Yo creo Ese ítem En mi tanque ¿Esto me teme R? Ah Me teme físico Vale 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 Pues armadura No tiene smite No tiene smite Bro ¿Por qué lo intenta robar Si no tiene smite? Que liada Que liada Gente Nada Esto Esto está Bastante F F Eferino Eso But No merece la pena decir nada Se va a tiltear Más la pe Más la peña Más la peña Presión top Están todos ahí Hay que ceder Literalmente Toda la fucking midlane Al menos No No he matado al Yasu Tío Es que no he matado a nadie Le mato de nuevo Le mato de nuevo Le pillo Ay dios Que malo Era friquillo Este hombre Mata la driven ahí Perfecto Simplemente Perfecto Vale Y aquí Que seguramente Porque es que No entiendo Por qué me cuesta Darle tanto una E A Lord Yo creo que ya Este error psicológico Si el campeón Es enorme Bro Bueno Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí Metiendo presión Hasta que no tenga Tres ítems Dos ítems No voy a poder Agruparme mucho Y lo bueno Lo bueno es que Silas debería ganar fácil Tanto en bot Como en top O sea que Estamos Gucci Gucci Se acaba de meter Misilas solo Va Lo ha hecho bien Lo tengo que pegar aquí Oh Estoy llegando tarde Llego súper tarde Acabamos de reventar Esta team fight Gente Acabamos de reventar Esta jodida Team fight Vamos De puta madre Genial Genial Vale Ahora nos vamos a hacer esto Y nos vamos a hacer El guantelete Seguramente Creo que la build Más sólida Al final es esta Creo que el esterac Le estoy dando Una importancia Que no tiene Este TP es clave Para pulsear la oleada Aunque parezca Alguna tontería Es muy Muy clave Este TP Muy muy clave 8 7 6 5 Esto parece que no Pero es buenísimo Oh De puta madre Nada Este ítem está desbalanceado Gente Me he curado 1300 En una team fight Que no tiene sentido Este ha gigarroto Tenemos que hacer El call save No podemos hacernos Que el dragón Es permanente Y están ellos A punto de soul Cerca Va Tenemos una team fight Muy bestia Perfecto Voy a pusear esto Como un mamón Y ahora aquí Va a caer un rando Y no un guantelete Como una casa Vamos Vale Está yendo a por mí ¿O qué? No, no está yendo a por mí Pensé que sí Su línea se acabó Gente Es así Su línea se acabó No te otepe Para esa pelea Malo Pero es lo que hay Tengo ya el guantelete Aquí Pues por la múmulo Que le tanquea a la gente ¿No? Perfect, perfect, perfect Mirad aquí Lo importante Que es el mental O sea El Lord me ha ganado Yo no he jugado muy bien La partida iba de culo Es cierto que mi mid Podía carrear Pero mi jungler Si echáis para atrás Mi jungler No iba excelente Mi jungler O sea Ha jugado bien Pero a múmulo Ha tenido más impacto En early Normal también Porque mi jinx Es un poco estúpida Por si lo come Y nosotros aquí Y nosotros aquí Con paciencia Poco a poco Estas son las partidas Que me gusta enseñaros De verdad Pues mira No tengo por qué jugar Un early Super mega espectacular Para ser útil En la partida No es necesario No es necesario Me faltan 63 de oro Para eso De oro Y bueno Suscribiros si os gusta Esta clase de contenido Que Sé que Poca gente Sube la hoy Y me gustaría Pues Que se me reconociera Un poco ¿No? Como he dicho al principio Quiero llegar a 20.000 subs Quiero Quiero monetizar YouTube En plan En serio ¿No? Ganar ahí 4 míseros euros Por todo el trabajo Que hago Que es bastante Realmente Porque luego está Editar Hacer los minis Los shorts Todo eso Me gustaría rentabilizarlo Más 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 Pero bueno Poco a poco Es un hobby Pero Me gustaría Que no lo fuera tanto Aquí hay pelea Pero no me apetece Meterme ahí No sé Vale Estoy listo Para top lane ¿Puede mi equipo Pusear líneas? Porfa ¿Puede el TP ready? La Jinx Está muertísima Está muerto El Draven Vale Yo aquí voy a abrir El boquete Mi equipo Está haciendo casadas Tenemos a listar Sí las vi O sea No hay CC O sea Hay una cantidad De CC Interesan En esta partida Hemos matado Draven Hemos matado El más cedeado De su equipo Bajo torre Vale Vale Pues GG Mi gente Por 9 Yasuo Sí Por Yasuo Se ha flameado Y ha querido perder También Pero la Jinx También se come report Bueno gente Espero que os haya gustado La partidita Partidita de estas Que empieza Flojito Pero luego te vuelves Dios El Silas ha jugado De puta madre La vi ha jugado De puta madre Y espero que os haya gustado La partidita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós a todos Adiós